Hola de nuevo, hola de nuevo amigos, esperemos que ahora esto tenga menos inconveniente ya que hace unos instantes tuvimos inconvenientes con el audio el amigo Emilio está trabajando en eso, ojalá que desde que Emilio se conecte podamos continuar con esta transmisión especial para hablar sobre la importancia de tamboril que ya muchos de nosotros conocemos, tal vez los más jóvenes no, pero para eso estamos la gente que adora darle conocimiento a la nueva generación porque hace mucha falta eso, hay un dicho muy conocido, una frase muy conocida que dice que los pueblos que no conocen su historia están dispuestos a repetirlo de manera que vamos a ver si logramos unir a mi amigo Emilio Yang para que esto continuemos, no queremos quitarles a ustedes mucho tiempo y bueno, les decía en lo que se agrega como invitado mi amigo Emilio Yang les decía sobre la importancia de tamboril, cuantas cosas que no conocen que no conocen la nueva generación e incluso parte de los que somos de la vieja guardia como se dice, debo decirles que yo no soy alguien nacido en tamboril yo nací en una loma perteneciente a Salcedo pero declarado en Villatrina de manera que también adoro a Villatrina, pero en este caso vamos a hablar de tamboril saludos para Wilton Capellan que compartió la anterior transmisión y nos está viendo desde Freeport, New York eso creo que pertenece a Long Island bueno, me dicen si me están escuchando espero saber si me están escuchando lo pueden poner en los comentarios en lo que va agregándose mi amigo Emilio contamos con la contamos con la audiencia de todos ustedes y aquí estoy de nuevo tratando de agregar a mi amigo Emilio ya que él lo intentó y parece que no fue exitoso pero ya te envié la invitación de unirte bueno, vamos a recordarles a ustedes ya que hemos hablado un poco de la importancia sobre tamboril recordarles, repetirles que tamboril fue el hogar por mucho tiempo de Horacio Vásquez un expresidente duró mucho tiempo no tengo entendido si vivió allá siendo presidente pero vivió allá y hay muchas anécdotas hay muchas ocurrencias hay toda una historia sobre esa sobre esa sobre esa época vamos a ver si logramos unir a esta transmisión al amigo Jan así que ya esperamos tenerlo pronto por aquí Fernando además de bueno ya lo tenemos buenas noches Emilio me escuchas bien ahora si se escucha perfecto con su voz estruendosa como siempre siempre grato de compartir con ustedes Julio César un placer un placer Emilio como siempre bueno y que manera de encontrarnos en un live luego de tanto tiempo sin comunicarnos pero la importancia de una amistad y de un y de un objetivo común es precisamente esa que no importa el tiempo que pase siempre la afinidad se mantiene se mantiene esa esa química que espero sea del agrado de todos los amigos que nos que nos ven y sea también para lograr los objetivos que el municipio necesita saludos para el profe Adelso Martínez y también como no para mi hermano porque es mi hermano Ranky Rafael Polanco Beltrán pues Emilio este hablaba yo si quieres agregar algo decía le quería decir a los amigos que de Tamborilson Hernández Franco que es uno de los grandes poetas del país también Horacio Vázquez que fue presidente y vivió allá Eugenio de Jesús Eugenio María de Gostos bueno Eugenio María de Gostos fue a vacacionar creo que más de una vez a Tamboril pero me refiero a Eugenio de Jesús Marcano que es un gran científico del país y del mundo porque el hombre bueno pero no vamos a centrarnos en eso era de Tamboril saludos para Richard Moronta mi amigo Emilio si quieres agregar algo sobre eso porque quiero que nos centremos en lo que en el objetivo de esto así que bueno tenemos lo que puedo agregar sobre Tamboril es que podemos decir que es el epicentro de la economía de toda la provincia de Santiago porque tenemos una de las zonas francas con mayor cantidad de empleados y con mayor producción aquí dentro de Tamboril que es la zona franca que tenemos cerca de la circunvalación además hay que agregar en la producción de cigarros Tamboril no produce tabaco porque mucha gente yo entiendo que es hasta una semiequivocación porque a Tamboril la han declarado capital del tabaco yo diría que es del cigarro porque el tabaco se produce en otros lugares y se trae a Tamboril para terminar hacerlo procesarlo y convertirlo en cigarro no sé si está de acuerdo en ese punto bueno no sé si estoy mal informado pero hasta donde tengo entendido es capital mundial del cigarro si es del tabaco si es del tabaco yo estoy de acuerdo totalmente contigo porque porque allá no se produce tabaco me imagino que es del cigarro de hecho la entrada esa que tenemos tiene una hoja de tabaco creo pero lo que más se destaca es un cigarro pero bien vamos a a continuar decías entre otras cosas sobre Tamboril bueno de entre otras cosas estábamos hablando sobre como un punto económico Tamboril tiene una zona una varias zonas francas pero se destaca la zona franca principal que tenemos ya en la entrada de Tamboril cerca de la de la circunvalación norte y hay que hablar de su gente que es gente cálida y que siempre reciben a las personas de una manera muy agradable pero actualmente y creo que la razón de esa misma transmisión es las problemáticas que hemos estado teniendo actualmente en la zona y uno uno de los principales problemas se puede decir que es con el servicio de bueno los servicios en sí problemas con la electricidad que últimamente bueno no es un problema directamente tamboril ha pasado en todo el SIVA pero uno de los principales problemas que yo mismo cosa que hago que no he hecho nunca yo mi facebook lo utilizo para compartir memes pero el otro día me vi en la obligación de volverme de izquierda hacer una publicación casi de izquierda porque es difícil que tú que una persona esté todo el día fuera de su trabajo independientemente de lo que haga y cuando llega a su casa a la hora de darse una ducha de bañarse abre el grifo y no haya agua entonces y sobre todo perdóname que te interrumpa Emilio es que eso ya era cosa del pasado eso había sido cosa del pasado entonces bueno si si estamos de acuerdo en eso y lo terrible es que tú llegues cansado de tu casa abras el grifo no hay agua y tú te preguntas pero que pasa y la factura llega igual le pongo un ejemplo hasta el día 15 estamos a 18 hasta el día 15 por lo menos yo que vivo tengo a nuestro amigo Richard Moronta Richard por favor más tarde vamos a ver si podemos darle paso a llamadas mientras tanto vamos a dar la introducción y luego seguimos saludos para él y para otros amigos que en mi en mi siguiente intervención luego que Emilio hable pues ya les iré saludando así que por favor vamos por ahora a no recibir llamadas pero tal vez más tarde podamos hacerlo o en una próxima transmisión porque esta es la primera que va a venir a tratar de unir esfuerzos sin alboroto sin tirar una piedra sin quemar una goma para lograr que Tamboril logre objetivos de manera que por favor continúa Emilio con el desarrollo de tu argumento si le decía que hasta el día 15 de este mes apenas yo que vivo en la parte baja de Tamboril apenas recibimos el servicio una sola vez por dos horas es decir en 15 días estoy hablando desde el día primero al día 15 en 15 días se recibió los que vivimos en la parte baja apenas se recibió una vez pero cuando entré en redes sociales y me puse a indagar me di cuenta que yo era dichoso es decir yo era dichoso porque en zonas como Canca el agua tenía aproximada o por lo menos es algo que hay que confirmar claro está tenía aproximadamente tres meses que no llegaba en zonas de Canca y sin mencionar la parte alta de Tamboril me estoy refiriendo al barrio Carlos Díaz los cacaos en la cacata esas zonas el agua no estaban dando servicios de agua y era algo y tampoco no había una justificación o una explicación no se le dio a las personas al igual que la factura la factura nos llegaba igual y eso tampoco no era algo que totalmente es algo normal de lo que pasa con los servicios básicos del país pero son cosas que yo entiendo que en la época que estamos viviendo se necesita necesitan darnos una explicación de por qué está sucediendo o de por qué no se nos da el servicio y se sigue cobrando dicho servicio como si lo estuvieran dando normal incluso la factura llegaba más cara bien pues pues Emilio lo peor de todo esto lo peor de todo esto con relación al agua porque no es el único problema que tiene tamboril con relación al agua el grandísimo problema es saber que no la tienes y muchos dirán bueno pero que sea un problema de décadas precisamente estamos estamos en la coyuntura del tiempo que va a permitir que tamboril resuelva sus cosas porque yo puedo 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 detallarles cosas a favor que hay para que eso suceda y me refiero primero déjame decirte lo grave del problema del agua es la necesidad que es el líquido vital por excelencia pero si te pones además a pensar que según tengo entendido yo no tengo muchos detalles porque no vivo ahí pero pero según tengo entendido la factura de tamboril si comparamos con la factura de otros lugares y el agua que se recibe en otros lugares se trata de algo exorbitante de algo pisoteante están pisoteando el bolsillo de gente que no gana tal vez más que no se cuanto 3000 2000 pesos a la semana y entonces cuando una factura de un mes te llegue digamos en 1000 y algo no se de cuanto llegara pues estamos hablando de que esta muy mellado el sueldo pero si encima de eso tampoco te llega el agua es decir tu estas regalando le dinero a corazón entonces la cosa es super grave yo espero que entendamos la gravedad del asunto porque no se si tendra que ver el hecho de una publicación que tu hiciste y yo comparti ayer y anteayer dieron agua mucha si entonces me preocupa el hecho de que escuché a alguien decir o insinuar ya suelta eso que ya dieron agua entonces tenemos tenemos un problema de décadas y estamos en la hora de resolverlo porque todo está dado para eso y me refiero específicamente a que bueno tenemos un síndico que un alcalde que yo lo considero muy bueno me perdonan quienes difieran de mí yo lo considero muy bueno porque es trabajador es político pero el hecho de ser político y de y de querer seguir escalando lo hace ser trabajador lo hace aunque sea para tirarse una foto con una pala en la mano pero lo hace yo no sé si vamos a encontrar alguien que sea capaz de superar ese trabajo ese tesón que tiene el síndico actual el alcalde actual fíjate Julio César disculpa si se da cuenta los problemas que tienen la mayoría de los municipios por ejemplo hacemos una comparación con Santo Domingo este que actualmente tiene un gravísimo problema de basura tiene un problema con basura que son ciudades más grande que tamboril le estaba hablando de ciudades porque tamboril al fin y al cabo es un municipio y no tienen esa gran problemática del agua como la tiene un municipio que tampoco no es tan grande que justifique tanta decadencia en ese servicio de agua potable puede continuar entonces entonces Emilio yo decía mucha gente tal vez pensará bueno pero esto es una transmisión para alabar la labor del alcalde no, no lo es ahí vamos cuando yo digo que que estamos en la coyuntura que va a permitir que tamboril resuelva sus problemas me refiero a lo siguiente antes ya tiene un tiempito ya tiene un tiempito bueno dicho sea de paso quiero aclarar lo siguiente yo no la conozco personal ni siquiera se si todavía es ella pero tengo entendido que Rosanna creo que me parece es una persona de entero crédito una persona excelente y vayan y vayan para ella y vayan para ella mi respeto porque he escuchado tan bien hablar de ella que a veces bueno uno entiende la efervescencia del momento y puede escuchar uno decir cosas de ella pero debemos dejarnos de pasiones según tengo entendido no la conozco personal pero según tengo entendido es una persona excelente pero si está amarrada de pies y manos es decir si Santiago no le da la ayuda o si el gobierno central no planta la mano dura de acabar con ese problema porque por ejemplo hace décadas que yo escucho que había un problema con una bomba que no que el tanque que tiene una avería que hay una sequía justo en este momento no puede haber sequía porque yo me mantengo informado y ha habido mucha lluvia entonces lo único que me he visto perdón han entrado dos vaguadas que trajeron mucha lluvia al país incluso hay ondas tropicales constantemente en esta semana hemos tenido muchísima más lluvia en las cuencas de los ríos la presa las hay que hay informarse un poquito mejor sobre el nivel de las presas pero según tengo entendido el problema no está en las presas en las represas bien entonces ya el diálogo está requete agotado es mucho es mucho 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 lo que tamboril ha conversado con la gente de corazón se ha ido a santiago se han hecho pequeños piquetes en el frente se ha yo recuerdo que llegué a ver a mi amigo en facebook que tampoco lo conozco personal llegué a ver a ariel de león reclamar ahí en el frente muy bueno ariel ariel hacía reclamos antes de que su partido tomara el poder ahora él está en modo pasivo quizás del 2024 en adelante si cambia si hay un cambio de gobierno quizás el ariel que conocíamos antes de de que ganara el prm quizás lo volvamos a ver incluso yo le dejo un mensaje sobre la 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 situación actual en la no actual porque ciertamente hay como y mire es bueno aclarar de que esta transmisión más que para hacer una queja también es para plantear soluciones porque tenemos tenemos otra situación también porque no solamente es una cuestión de las autoridades entendemos y yo usted me decía que la persona que se encuentra actualmente en corazón es alguien es una muy buena persona pero ahí no necesariamente necesitamos alguien que sea que tenga buena referencia buena persona sino alguien que sepa administrar y sepa utilizar los recursos en ese caso el recurso uno de los recursos más importante que tiene el ser humano que es el agua y aparentemente esa persona no no siento que está generando el cambio que debe de generar ahora bien el ciudadano común porque debemos de ser conscientes los días que dan agua por ejemplo el día de hoy había agua pero no me sabes cómo me di cuenta que enviaron el agua ¿quieres saber? porque vi las cunetas las aceras es decir la orilla de las cunetas de las aceras y vi la cantidad de agua que estaba corriendo agua totalmente potable que estaba corriendo en la calle porque las personas desperdician muchísimo el agua y entiendo desde mi punto de vista que además de enviar el agua Corazán debe de tener una comisión que en los sectores donde se envíe el agua que verifiquen quién está desperdiciando el agua y si hay que multar a esa persona e incluso que vengan a mi casa si aquí se está desperdiciando el agua si hay un tinaco que está botando el agua mi obligación y mi deber es arreglar eso si tenemos una llave rota una tubería rota y no le hacemos caso mi deber es resolver eso si está dentro de mi casa entonces entiendo que deberían también enviar una comisión ok enviamos el agua en tal sector cuando la envían porque últimamente no lo hacen pero vamos a suponer que envíen el agua en cierto sector deben de tener dos o tres personas que recorran el sector para ver quién está haciendo un mal uso del agua porque quiero recordarle que hace unos tres o cuatro años aún no tengo la información en un país africano por eso le digo te iba a buscar un poquito la información pero como estábamos en este proceso de transmisión había una cuenta regresiva de cuando se iba a terminar el agua completamente en esa ciudad una cuenta regresiva y cuando se colocó porque no estaba lloviendo se secaron las represas y donde se acumulaban las aguas ya no quedaba más agua y cuando las personas entendían que en dos meses ya no iban a tener agua comenzaron a utilizar de una forma más inteligente el agua entonces nosotros desperdiciamos más del 50% el agua también que se nos envían la tiramos llenamos llenamos un tinaco llenamos dos barricas y ya lo otro cuando se llena cuando se llena un tinaco muchos de ellos tienen el cheque mal y esa agua comienza a caer entonces alguien debe de monitorear que ese recurso que es tan valioso que ya está cotizando en la bolsa y el agua está cotizando en la bolsa Julio César precisamente de eso te quería hablar del precio del agua esto es tal vez mucha gente dirá secundario pero porque lo primero es que den agua y el desperdicio ya que lo rijan las autoridades del lugar pero hay una cosa en la que tenemos que tal vez nunca lo hemos pensado pero recuerdo que se predecía antes y uno le llamaba gente que auguraba malas cosas se decía que la gasolina iba a estar por debajo del precio del agua y eso no nos hemos dado cuenta pero ya se ha visto la gasolina ha estado más barata que el agua mire cuando cuando nos damos cuenta por ejemplo cuando compramos una botella de agua de 10 pesos una botella de agua la compramos a 10 pesos pero en Netflix hay un documental hay unos documentales de Netflix que pequeñas cosas me parece que se parece que se llama que lanza un capítulo cada día y dentro de eso se estaba hablando sobre el agua y el agua es uno de los recursos es un recurso que está muy por debajo del valor que verdaderamente tiene es decir la desperdiciamos de una manera demasiada exagerada y abrupta a veces para hacer un pequeño una botella de vino gastamos cantidades innecesarias e inmensas de agua entonces a que me refiero volviendo al tema de tamboril yo entiendo y vuelvo y repito perdóname Emilio déjame interrumpirte brevemente para saludar a gente que están insistiendo me están me están llamando incluso al saludar voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible reten la idea por ahí está viéndonos Wilton Capellán tenemos a mi amiga Blanca Santiago como yo le digo Blanca Iris este tenemos por aquí bueno una inmensidad de personas que está viéndonos esperemos que sea de provecho así que vamos a seguir con el desarrollo de tu idea dice Roberto Julio que en el barrio Domingo Alegre lavan las calles con mangueras cuando comienza a llegar el agua y en la parte es decir la parte baja cuando llega el agua ellos comienzan a lavar la calle con echar agua ellos llenan me imagino que eso es lo que pasa Roberto yo viví en el barrio Carlos Díaz y sé la situación también la parte baja lo primero que iba a ser un amigo entrañable sus tinacos y llenan sus barricas y luego que lo hacen comienzan a desperdiciarla a mojar el patio a echar agua en las calles a lavar las calles que él tiene razón en esa parte y entonces los que viven en la parte alta esa agua no les llega porque porque se desperdicia el agua no hay no hay un uso racional del agua entonces no es ok y yo entiendo que ese es uno de los principales problemas de distribución a veces Corazán la envía pero no llega porque no hay una no hay una distribución no se distribuye de una forma correcta o quienes están en la parte baja la utilizan y comienzan a desperdiciarla entonces los que se encuentran en la parte alta no pueden no les llega el agua tienen que comprar camiones de agua por 2.500 pesos o más bien pero fíjate Emilio que estamos centrándonos en algo que hay que analizar porque fíjate bien que la gente tal vez sabe que el agua va a llegar dos horas pero el agua no está supuesta a llegar dos horas el agua está supuesta a ser 24 horas que es lo que tú pagas tú pagas agua por 24 horas es correcto entonces si esa persona lo encuentran lavando la calle bueno aquí aquí yo tengo un poco de justificación para quienes lo hacen pero no significa que esté bien es decir si tú tienes un medidor y tú gastas tú vas a pagar esa agua ok pero estamos en escasez sea considerado por favor ahora bien él que lo hace puede este argumentar que él paga su agua 24 horas y muchos dirán no nadie tiene que meterse pero tu vecino está siendo afectado por ese desperdicio ok pero donde yo quiero que nos centremos es en eso de que tú pagas agua por 24 horas y te dan un ratico uno o dos veces por semana de hecho hay incluso la semana pasada creo que voy a decir que tenía ocho días entonces es que por eso hasta el día 15 solamente había enviado el agua una sola vez enviaron el agua una sola vez estamos de acuerdo vuelvo y les repito entiendo que las personas que están administrando actualmente Corazán o me dices que cuál es el nombre de ella tengo entendido que es Rosanna me parece que yo creo que Rosanna tiene que ver el personal que está trabajando con ella o su jefe no sé qué está pasando lo hay pero siento que el servicio es deplorable y hay que agregar otra cosa a veces esa agua llega y es un chocolate bueno imagina a veces esa agua llega y es un chocolate un agua amarilla y tú te preguntas pero por Dios y de dónde sacan eso de dónde sacan eso estamos claros de eso y también hay que tener en cuenta de que no estamos recibiendo los servicios y ellos dicen que es porque cuando hice la publicación que hice que muchas personas estuvieron de acuerdo especialmente los afectados en qué consistía mi publicación bueno yo decía yo decía ya que no hay agua yo voy a ir frente a la casa de la persona que está encargada de Corazán que no sé ciertamente no sabía quién era para protestar allá porque ya creo que estamos cansados de ir directamente a Corazán a hacer la protesta y ellos se hacen de la vista gorda algunas personas no estuvieron de acuerdo conmigo pero la indignación hace que uno se vuelva creativo entonces vamos a hablar ahora de posibles soluciones yo en el lugar de ella como te dije no la conozco he oído hablar muy bien de ella no quiero que malinterprete esto tenemos amigos en común que solo por el hecho de tener esos amigos en común sé que debe tratarse de alguien que merece la pena debe ser alguien íntegra sin embargo yo quiero recomendarle a ella lo siguiente tal vez no sé a quién para estarle recomendando pero si usted está en un puesto público y usted llegó ahí sea por coyuntura política sea por capacidad y usted no ha podido resolver los problemas de su departamento ese departamento que usted dirige entonces usted sea por la razón que sea sea porque porque no ha tenido el apoyo del gobierno no ha tenido el apoyo de la gente de Santiago no ha tenido el apoyo del presidente incluso que de eso yo quiero que hablemos de eso el presidente tiene raíces tamborileñas y tamboril está olvidado teníamos la esperanza de que con él cambiaran las cosas para tamboril pero bien no me voy a referir al nombre de Rosana porque como te digo ni siquiera sé si aún es ella alguien que nos corrija y que nos edifique sobre eso pero el actual administrador de Corazán si sabe que no puede resolver o que o que hay alguna traba que le estén poniendo para que no se resuelva entonces haga una pequeña rueda de prensa pública y diga yo voy a renunciar por tal razón el pueblo se lo va a agradecer nosotros se los vamos a agradecer porque eso va a servir como protesta y usted va a quedar engrandecida o engrandecido si usted es político el pueblo le va a agradecer eso y va a haber en usted una persona íntegra de a conocer las razones reales por las que no se le da agua tamboril se habla se habla y voy a atreverme esto es una conjetura esto es una especulación porque hasta tanto no se pruebe lo es pero me voy a atrever a decirlo se habla de que a tamboril no se le da agua porque de darle agua a tamboril permanentemente quedaría mermado el fluido del agua en licei y con licei no se puede jugar entonces para mantener a licei contento sin revuelta están sacrificando a tamboril como dije eso es una conjetura eso es un rumor algo que que se trata tras bastidores algo de lo que mucha gente no quiere hablar o no puede por la razón que sea la razón el el rumor el el eso salió de allá salió de ahí adentro de alguien que trabaja ahí adentro de manera que yo voy a atreverme a decir aquí que cuando el río suena es porque agua trae ojalá que esa agua que trae ese río bañara a tamboril porque eso es precisamente lo que necesitamos continúa por favor hay un hay otro asunto que le concierne también a corazón y yo tengo que recopilar unas cuantas imágenes hay un terrible descuido y no me refiero a corazón tamboril me refiero a corazón así la principal e incluso tamboril se encuentra también la oficina de tamboril y es el descuido de las alcantarillas y no me refiero solamente a las alcantarillas que les roban las tapas de metal sino incluso aquellas que ya tienen tapas cada vez que se asfalta que se tira una capa de asfalto las tapas de alcantarillas o las alcantarillas quedan en un nivel bajo y se van lanzando y colocando más capas y las alcantarillas siguen quedando bajo y se termina creando un hoyo esos hoyos han provocado muchísimos accidentes esos hoyos han provocado que muchos vehículos se dañen esos hoyos han provocado muchos inconvenientes en las calles y yo entiendo que Corazán debe de buscar la manera de anivelar las alcantarillas subirlas un poco más y subir las tapas porque es difícil tener que estar comprando gomas constantemente tener que cambiar aros tener que cambiar catres de vehículos o del motor o lo que sea porque porque hay un descuido en esa parte entonces tú no puedes tú no puedas conducir en una calle que tú entiendes que y no es necesariamente conducir rápido es que vas conduciendo y de un momento tú caes y no caes necesariamente en un hoyo sino que pisas una alcantarilla que queda en un nivel más bajo que las capas de asfalto que han puesto yo entiendo que eso no es de obras públicas sino que Corazán debe de buscar la manera de ponerle cemento y subir más las tapas de alcantarillas y con relación a las mismas tapas de alcantarillas que se roban esa es otra situación se roban las tapas de alcantarillas y las cosas se quedan así aquí todos sabemos hay muy pocas compañías que compran hierro a nivel de Santiago por lo menos yo conozco en la zona en la parte de Cienfuegos se encuentran las compañías que que compran hierro y yo entiendo que deberían de las autoridades de darse una vuelta por allá para ver qué está pasando con esas tapas de alcantarillas hace dos años yo iba caminando por Guapa donde está la universidad Guapa iba a tomar un carro y me iré para atrás y de un momento ya yo estaba dentro de un de un hoyo de una alcantarilla porque metí un pie y caí ahí por suerte que yo soy que no soy tan pequeño un pie quedó arriba y el otro quedó abajo en el fondo y mi quijada se dio ya en la parte de abajo porque había una alcantarilla ahí descuidada entiendo que deben de cambiar o no sé qué métodos deben de buscar que no sea atractivo para los ladrones cambiar las alcantarillas que no sean de metal o ponerlas de metal pero de una forma que no sea tan fácil de quitar y eso deben de darle un seguimiento a eso porque son muchas muertes no es muy difícil que pase un año que uno no escuche que una persona se fue por una alcantarilla y que se la llevó cuando llueve por ejemplo que van caminando y caen en las alcantarillas y terminan muertos porque esos son descuidos en cualquier país del mundo es decir vamos a suponer en Estados Unidos una persona acá dentro de una alcantarilla que fue por descuido y corazón debería de internizar a las familias porque obviamente que quienes deben de velar que esas alcantarillas tengan sus tapas son ellos o si se provoca un accidente por ejemplo quienes deben de velar para que las alcantarillas no queden en un nivel es decir las tapas por debajo del suelo son ellos y los que tenemos vehículos tenemos que sufrir las consecuencias de un descuido y creo que deben de poner de su parte corazón tamboril debería hacerlo y la principal también de Santiago tú andas Santiago completo y donde han y donde hay alcantarillas si tu vehículo o cae y vuelvo y repito no necesariamente deben de no tener las tapas aún teniendo tapas si tu vehículo cae encima de una alcantarilla se daña la goma ¿por qué? porque no suben el nivel y hay un descuido en esta parte sí, sí, sí es realmente vergonzoso lo que está ocurriendo Emilio yo quiero seguir saludando a la amiga Ajá de Ríos una amiga una amiga muy sui generis alguien que es también una eterna preocupada y defensora de los problemas que le atañen a tamboril este también está con nosotros Manuel Martínez mucha gente lo conoce como Papa Papa de ahí de la José Domínguez Papa el de Chile saludos para él y para toda la gente que nos honra con su audiencia también Richard Moronta Richard Moronta dice que en la parte atrás del arenazo el arenoso el arenazo sí no está llegando el agua tampoco tienen esa problemática por allá es un problema de tamboril completo y del cibao es decir hay que aunar esfuerzos y vuelvo y repito en Canca según vi no en esta publicación sino en la publicación que había hecho decían que hacía tres meses no llegaba el agua y la factura le sigue llegando a las personas no entiendo cómo es que te puede llegar la factura si no te están dando el servicio entonces vamos a invitar a esa gente a que publique su factura publique su factura en la red social que usted tenga publíquela y ponga un comentario hable no se quede callado saludos de nuevo Manuel Martínez que me está enviando un símbolo de aprobación saludos para para papa y wilton este entonces porque yo decía hace un rato que tamboril está en la coyuntura estratégica está está en el momento preciso para que pueda lograr cosas que necesita mira la alcaldía tal vez antes como ya comencé a introducir hace un rato la alcaldía antes tal vez no podía hacer mucha fuerza al estado porque estaba su gobierno y no van a querer pelearse con el gobierno ya no ya la alcaldía puede ser les reitero mi admiración les reitero mi admiración al alcalde y tambien mi admiración como alcalde como persona no tengo con el ningun este vinculo de amistad pero como alcalde tiene méritos que hay que reconocerle no se puede ser mezquino entonces tambien hay gente como 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 edward que sea o no sea por política es alguien que trabaja entonces este que pueden ellos hacer para que ese apoyo que la población le tiene crezca que pueden hacer ellos bueno la alcaldía puede ser tal vez la cabecilla de una de un reclamo al gobierno porque el alcalde y los regidores el que está ahí regidores la sala capitular el síndico la vice síndico o el vice síndico bueno debe ser una vice síndico no recuerdo ahora bueno creo que es apellido veras y esa si es mi amiga no estoy seguro si es ella si no si no es ella me perdonan pero esa gente está llamada a defender todo lo del municipio incluso ante el estado incluso ante el estado central ante el gobierno de manera que ellos pueden o deben deben si quieren como dije que el apoyo de la población hacia ellos crezca ellos pueden encabezar ellos pueden incluso financiar que tal día vayamos a santiago perdón a santo domingo con una con un con dos autobuses llenos de personas con pancartas y vayamos digamos tal vez no al palacio pero vamos al congreso vamos donde vamos a correr a quien dirige el agua en la capital vamos incluso vamos al parque independencia yo entiendo perdón y la alcaldía puede perdón la alcaldía puede ayudar con 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 los gastos de ese de ese transporte perdóname sigue Emilio por favor para eso hay una persona encargada de corazón aquí en tamboril que quizás no tenga la suficiente fuerza pero si puede servir como intermediario o intermediaria para eso se le paga y creo que cobran muy bien la persona la persona que está ahí en la cabeza en tamboril entiendo que cobra muy bien ahora si seguimos con esa problemática yo creo que debemos de agarrar unas cuantas mesas de dominó y unas cuantas velas y sentarnos frente a la casa de esa persona porque ya corazón no es la opción por lo menos yo compro un dominó para ir a jugar dominó para que para llamar la atención de ella o de él no sé quién es y ponernos a sentar dominó o cantar unos cuantos cánticos no a ella no para molestarla pero si estar por lo menos en los alrededores de esa persona porque creo creo que gastar recursos e ir a santo domingo o a santiago cuando hay una persona que se supone que representa a los tamborileños aquí entiendo que es un desperdicio de recursos porque esa persona debe se supone que esa persona debe hablar con sus jefes y decirle que aquí hay un problema y que ya no la puede o él no puede controlar eso que está por encima de sus manos y como tú dices Julio César es un problema que tiene años que nadie ha podido controlar tamboril tiene zonas muy altas por ejemplo aunque bien el agua yo estoy en la parte baja y me está afectando ahora bueno me ha afectado pero que no era tan grave porque tenemos depósitos de agua en la casa pero ya se acabaron cuando se acaban los depósitos no hay nada más que protestar pero y los que viven en la parte alta las personas que viven en la parte alta que no les llega aunque Corazán envíe el agua 24 horas esa es una situación con ellos y lo que planteaba Roberto Liz tenemos que el otro asunto es concientizar a las personas con el adecuado uso del agua el agua no se está utilizando adecuadamente aquí hay una cantidad inmensa de lavaderos que uno no sabe de dónde sacan el agua o sea que saber de dónde sacan esa agua para lavar tantos vehículos aquí hay una calle por aquí cerca que tiene una carrera grande de vehículos lavando lavando agua constantemente tenemos que saber de dónde sale esa agua porque aprovechan esas dos horas de agua pero es que el agua es para 24 horas es que yo que erróneamente ellos quieren aprovechar esas dos horas pero el agua tiene que llegar 24 horas entiendo entiendo perfectamente pero yo sigo insistiendo podemos ver la situación directamente en Corazán yo entiendo que sí Corazán tiene tremendas incompetencias hay una incompetencia grande porque si no son capaces si no son capaces de resolver ese problema que tiene décadas y la ciudad sigue aumentando es decir la ciudad sigue tamboril sigue creciendo tamboril sigue creciendo tamboril antes no tenía esa gran zona franca que tiene ahora y vemos que están creando más apartamentos apartamentos y vienen más personas del campo acuérdense que todos Carlos Díaz completo se mudó a tamboril son más recursos que se siguen usando entonces se encuentran con las manos atadas esas personas si la persona que está en Corazán no tiene la competencia es que ya se demostró ya se demostró que deje el cargo y punto porque las cosas se pueden yo entiendo que se le hace más fácil renunciar a quedar como una de las funcionarias más incompetentes que han pasado aunque los otros si lo han sido pero ella debe de buscar una solución y nosotros obviamente yo tengo dos o por lo menos le planteaste una de las opciones que es que si ella entiende que que no recibe la suficiente ayuda a la parte de arriba para solucionar el problema que renuncie si es cierto que tamboril le está siendo afectado para complacer alice que estoy que puedo ser testigo que elice recibe muy buena agua y no es tan cara la factura como en tamboril entonces si ella entiende que hay algo que la está coartando hacer bien su trabajo lo único que debe de hacer es renunciar y que entre otro y obviamente nosotros seguiremos observando las acciones o el accionar de esa otra persona que entre pero entiendo también la parte de la concientización no se está usando de manera adecuada ese recurso que es tan valioso no voy a decir que es el más porque también necesitamos oxígeno necesitamos comer pero el agua es un recurso muy valioso que no se utiliza el agua es vital 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 yo que no se que no se está utilizando de manera correcta el agua tenemos que ser consciente de eso y hay que concientizar a la población para que puedan usarla y corazón lo que yo les recomiendo a corazón es que tengan inspectores que si envían agua en ese sector en el barrio carlos días que en el barrio barrio carlos días se verifique si el agua que envía corazón no es mi agua no es mi agua yo la uso como yo quiera no señor el agua es un recurso limitado que se manda a cierto grupo de personas para que lo utilicen de manera correcta no es que ah me llegó llene mi tinaco llene mi cisterna ahora déjame botarla y los que viven arriba que va a pasar con ellos o tengo un tinaco ahí que con su cheque mal y que bote el agua no no que envíen inspectores porque yo estoy de acuerdo a que corazón multe obviamente ellos tienen que comenzar a enviar el agua no sé corazón la alcaldía o quien sea que visiten los lugares donde se dé el agua y verifiquen quien está desperdiciando el agua y que esa persona sea multada perfecto ah tú estás botando el agua ven acá su nombre su cédula una multa de tanto te vamos a dar 10 mil de multa le apuesto que la semana que viene esa agua por ejemplo que hoy que dieron agua en la parte baja que vi corriendo ahí en la calle esa agua no la vamos a ver entonces se comienza a hacer eso vamos a vamos sabes yo le voy a exigir obviamente a corazón que me envíe agua pero debemos de concientizar a la gente que sepan utilizar esa agua porque no se está haciendo ese es otro problema que tenemos muy bien el asunto es que lo que necesitamos es una solución como sea pero que venga ya porque el agua es vital 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 para todo de manera que tenemos dos minutos nos quedan dos minutos julio césar perdón dos minutos esos dos minutos eso va a terminar automáticamente o podemos extenderlo de mi parte no sé si tú tengas tiempo bueno si lo podemos extender como teníamos el cronómetro por 20 minutos y tenemos ya 40 oh bueno pues si te parece vamos a darle 5 o 10 minutos más o podemos o podemos continuar también porque acuérdate que esto no es solamente para hoy tenemos podemos continuar todo tenemos el proyecto de continuar esto todos los fines de semana posiblemente sabe o de alguien que dice ese par de colosos no sé realmente quién es que es el locutor eso dice césar capellán bueno pues saludos para él finalmente entonces emilio porque yo quiero que quede claro que esto esta esta reunión virtual de todos nosotros tú y yo que estamos aquí y quienes nos ven no es una reunión para atacar a nadie hablamos de renuncia si es cierto porque yo lo digo porque ya se demostró que administrador tras administrador no ha habido solución no quiero que piensen que le estamos cargando el dado al administrador o a la administradora de corazón lo que quiero con esto lo que queremos todos todos lo que queremos que salga de aquí es un conjunto de personas donde se unan la alcaldía la junta de vecinos los dirigentes políticos sin importar bandería donde se unan los líderes religiosos donde las iglesias formen parte de esta lucha que 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 logre solucionar este problema y olvidarse bueno y quien va para allá para esa reunión fulano tal no yo no voy porque él es del partido tal y él y él lo que puede hacer es lo que quiere esto y esto no señor vamos a centrarnos en la solución de un problema de un bien común que no pensemos que yo no voy para allá sino que yo no voy para allá por tal o cual razón sino que nos centremos en una solución en la búsqueda de una solución para el problema y que no estemos ah bueno semanal vamos a ir a hablar con el con el con el director de corazón ah bueno si allá él nos dice bueno miren señores aquí tenemos ya la pieza la mandaron a buscar a Júpiter porque al parecer es a Júpiter la pieza de tal o cual bomba la mandamos a buscar ya y la semana que viene viene seguimos con los cuentos de siempre lo que necesitamos es una acción que repercuta en el país porque el gobierno no va a resolver si no hay un escándalo que repercuta en el país nadie logra nada así por así señores si la marcha verde hubiera sido en Santiago o hubiera sido en vamos a decir en un barrio por una por una cualquier problema local si hubiese si no hubiese salido a salir a la luz general a la vista del país en general la luz la marcha verde no hubiese logrado nada como tampoco hubiese logrado nada el 4% si hubiese sido una cuestión que se trata a nivel local entonces es correcto los líderes de tamboril principalmente el ciudadano tiene muchos problemas pero lo que nos ataña a nosotros son los problemas de tamboril ahí tenemos yo personalmente traté de comunicarme con gente de allá no hubo una un deseo por lo menos no se concretó una reunión virtual que queríamos queríamos lograr de nuestra parte una reunión privada entre los líderes de allá para que sin importar como digo y repito sin importar banderías sin importar diferencia entre creencias nos uniéramos y rebuscáramos la solución al problema que armemos un plan de lucha que repercuta a nivel del país señores pensar 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 que al parecer Emilio extendiste un poco el tiempo verdad porque tenemos cinco minutos minutos bien pues voy a utilizar dos más para decir que señores estamos en la coyuntura que nos va a facilitar que las cosas en tamboril cambien el presidente tiene raíces tamborileñas tenemos un aspirante que de eso no hemos hablado tenemos un aspirante a la presidencia que tiene raíces tamborileñas y lo voy a decir se trata de Francisco Domínguez Brito ese ese que yo no le tengo la más mínima admiración pero que durante mucho tiempo he callado por respeto a su madre por respeto a doña Elsa Brito Domínguez que es alguien que merece todo el respeto de la mayoría de tamborileños de manera que aquí yo paro con ese silencio en cuanto a en cuanto a Domínguez Brito no ha hecho nada por tamboril y si ha hecho algo que me corrija bueno tamboril actualmente tamboril actualmente es huérfana en ese aspecto aquí hemos tenido tamboril tiene grandes artistas ha tenido personas allegadas a los presidentes tamboril actualmente tiene alguien que es presidente no vamos a decir que el presidente es tamborileño pero por lo menos su padre tiene vínculos con tamboril y en esa parte se puede decir que es huérfana y los que vivimos aquí somos los que tenemos que buscar la forma de crear soluciones actualmente nuestro problema como dijimos es el servicio de agua mucha gente se quejan de la luz y esto pero que me den agua eso es lo que yo necesito y luego los problemas de la electricidad eso lo vamos viendo más adelante hay que tener pendiente ya que nos queda el poco tiempo que nos queda estas transmisiones hoy ha sido un poco informal y se han presentado situaciones que lo que provocó que comenzáramos más tarde pero vamos a tratar de hacer esas transmisiones más frecuentes y lo vamos a hacer de una forma que la gente se conecten Wilton Capellan ha intentado conectarse pero Wilton en las próximas transmisiones yo prometo que vamos a hacer una transmisión de una forma que la gente pueda conectarse y hacer su queja su protesta y si tienen también que reclamarnos algo a nosotros no hay problema porque esto es parte de la democracia vamos a ver vamos Julio César y yo vamos a coordinar a ver cómo nosotros lo hacemos este este conversatorio un poco más abierto donde más personas puedan integrarse como les dije y de aquí confiemos todos debemos confiar y olvidarnos de de esas diferencias entre tamborileños unirnos con un fin este quiero finalmente hacer una acotación de 30 segundos sobre eso que tú decías de los artistas de tamboril le sugerí a un amigo tuyo y mío comunicador de allá de de mucha audiencia le sugerí que el que está allá pueda hacer un conseguir varios de esos artistas tamborileños de renombre imagínate Viquiana Wilman Peña Kiko Rodríguez Junior Rodríguez inmensidad de personas que están ahí y que pueden tomarse tres segundos y decir señores tamboril necesita agua ante una cámara y que él edite eso y eso se pase digamos dos veces por día tres veces o en cada comercial los medios de allá lo pueden lo pueden pasar o lo compartimos en las redes sociales que poder más grande y fuerte que ese mira aquí estamos aquí estamos tú y yo hablando ahora mismo en redes y muchas personas han presentado sus denuncias y y quejas a través de ahí entonces también por vía redes sociales se puede compartir eso que diga que digan esas personas es decir Emilio que tenemos todo a nuestro favor para lograrlo de manera que yo quiero prometerles a la gente que nos mira que la próxima vez esta transmisión va a ser más corta porque se quedan temas que son bueno vamos a hablar de un tema cada semana y vamos a tratar también de que las personas puedan agregarse dentro de la transmisión eso o cualquiera que quiera estar ya en la transmisión de la semana siguiente podemos hacerlo más programado para que para agregar a esa persona Julio César de mi parte ha sido un placer compartir este tema contigo y hay algo que tengo que aclarar sobre Julio César que actualmente no está residiendo en Tamboril ni en el país y me doy cuenta que está más preocupado ante las situaciones nacionales más que cualquier otra persona se lo digo porque yo me he acercado ante esa problemática que nosotros hemos tenido a gente que supuestamente son activistas o por lo menos lo eran pero actualmente los he visto callados mudos y justificando esto no es cuestión de justificar es cuestión o ni tampoco de atacar e incluso le estamos planteando soluciones no solamente estamos aquí atacando planteando soluciones de cómo resolver eso tenemos que tener en cuenta que Tamboril tiene partes altas partes montañosas y esos lugares no le está llegando agua tampoco por ejemplo le estoy diciendo vamos a ir casa por casa en los sectores a verificar si se utiliza bien el recurso para que lleguen las partes altas que no solamente estamos diciendo a la persona que está ahí que renuncie y obviamente que si lo decimos porque está haciendo un pésimo trabajo o por lo menos es lo que se ve de este lado quizás nos equivocamos o quizás esa persona en la próxima transmisión quiera dialogar con nosotros y explicarme cuál es su método y qué plan tiene para resolver el problema que tenemos actualmente señores de mi parte eso es todo Julio César te dejo las últimas palabras nos veremos en la próxima semana bueno pues quiero decir es difícil ser breve y voy a tratar de serlo tú dices que yo vivo fuera del país y parece ser que me preocupo más que gente que vive allá lo que sucede es que la gente que vive allá algunos no tienen este digamos quien lo motive a unirse a esta causa pero eso va a cambiar porque nos vamos a encargar de eso nos vamos a encargar de eso tal vez de aquí en adelante me llamen y yo voy a asumir ese 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 calificativo tal vez de aquí en adelante me van a llamar agitador pero voy a llevar ese emblema si es necesario me me pongo aquí algo que diga agitador y lo cargo lo voy a cargar con orgullo porque hace falta esto es lo que hace falta gente que sea agitador porque el recurso el recurso del diálogo se agotó más de mil veces ya el recurso del diálogo se agotó de manera que finalmente le exhorto a la alcaldía a que se sume a nosotros se sume a esta causa gracias gracias a todos ustedes que han tenido la amabilidad de vernos así que buenas noches y nos vemos en una próxima reunión de todos porque somos todos los que vamos a formar parte de esto y lo vamos a lograr así que quienes lo duden anoten la fecha de hoy porque vamos a lograr grandes cosas en tamboril solamente a través de agitar porque eso soy yo eso soy yo yo soy un agitador para que lo sepan desde hoy yo soy un agitador así que buenas noches y espero en una próxima entrega contar con ustedes y como ya dijo Emilio que más gente pueda participar de esto así que bueno buenas noches y hasta luego despídase mi amigo Emilio buenas noches y gracias a todos por participar en en esta pequeña reunión virtual se suponía que eran 20 minutos y ya llevamos una hora y algo pero ya desde la próxima semana en adelante vamos a tratar de ser breves precisos y que ustedes también puedan tener una mejor una participación y que salgan dentro de estos videos pues ya no hablamos de un piquete no hablamos de un piquete que haya anunciado por ahí como no tiene fecha como no tiene fecha ya en una próxima comenzaremos a hablar de eso pero bueno vamos también a darle seguimiento al servicio como se se está brindando también bien bien bueno pues en toda la transmisión no le pedimos a nadie que comparta pero pueden hacerlo ahora así que ya saben esa es una contribución suya usted puede compartir usted puede comentar usted puede copiar el enlace de este video y enviarlo usted puede bueno de hecho tengo entendido atento atento muy atento Emilio si tienes la manera inmediatamente descárgalo para que lo subamos a YouTube porque ya he tenido la experiencia de que en otras en otras transmisiones que tal vez en tamboril nadie las ha visto por cosas por una u otra razón alguien ha reportado el video y lo han lo han quitado lo han tumbado del Facebook de manera que ya usted sabe yo lo voy a dejar ahí publicado y usted si tiene la manera rápida yo puedo hacerlo pero tal vez tú tienes la manera más fácil y práctica de hacerlo para subirlo a YouTube y compartirlo buenas noches señores vamos a no quitarles más tiempo así que ya saben bye 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 gracias